Mira como baila, como camina Esa cinturita que parece gelatina Mira como baila, como se mueve Con ese meneo hace siempre lo que quiere Ella en el baile ya está encendida Baila como si tomaría vitamina Los hombres miran con alegría Y las mujeres disimulan su envidia Entra en la pista, le gritan ¡Nena! No pisa el suelo, solamente lo acaricia Tanta hermosura, ella va a matar Y su figura es como para envidiar Mira como baila, como camina Esa cinturita que parece gelatina Mira como baila, como se mueve Con ese meneo hace siempre lo que quiere Ella tiene magia y mucho sabor A esa nena está pa' darle lo mejor Mira que curvas y yo sin freno Vos me bailas, yo me caliento Entra en la pista, le gritan ¡Nena! No pisa el suelo, solamente lo acaricia Tanta hermosura, ella va a matar Y su figura es como para envidiar Mira como baila, como camina Esa cinturita que parece gelatina Mira como baila, como se mueve Con ese meneo hace siempre lo que quiere Mira como baila, como camina Esa cinturita que parece gelatina Mira como baila, como se mueve Con ese meneo hace siempre lo que quiere Mira como baila, como camina Esa cinturita que parece gelatina Mira como baila, como se mueve Con ese meneo hace siempre lo que quiere Mira como baila, como camina Esa cinturita que parece gelatina Mira como baila, como se mueve Con ese meneo hace siempre lo que quiere Música 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 Música